En un fin de semana que dejó al menos nueve personas fallecidas producto de accidentes de tránsito, las autoridades de la PNC realizaron una jornada de educación vial en el Parque de la Familia en los planes de renderos. Durante el evento, niños de varias edades pudieron conocer las señales de tránsito y participar en diferentes actividades encaminadas a fomentar la cultura vial a través del conocimiento de los derechos y deberes de los conductores. La Policía Nacional Civil dijo que continuarán realizando actividades de este tipo para lograr mayor seguridad vial fomentando una conducción responsable desde edades tempranas.